Buenas noches, la marcada influencia de una masa de aire seca y estable en combinación con otros factores durante la madrugada como la poca nubosidad y la debilidad de los vientos dieron lugar a un descenso de las temperaturas en localidades del interior de la región occidental con temperaturas mínimas que estuvieron en esta madrugada entre 11 y 14 grados Celsius fueron inferiores en algunas localidades. La estación meteorológica de Guinness en la provincia de Mayabeque reportó 10,7 grados Celsius. También ocurren algunos chubascos y de manera ocasional en zonas de la costa norte del extremo oriental del país pero relacionado con el transporte de nublados bajos en el flujo nordeste acumulados muy pocos significativos en el resto del área muy poca nubosidad. Para las próximas 24 horas tendremos muy poco cambio en las condiciones del tiempo, un amanecer parcialmente nublado en la región oriental, nublado en zonas de la costa norte de la provincia de Guantánamo con la ocurrencia de algunos chubascos en el resto del país será poca la nubosidad. En la tarde estará parcialmente nublado con muy baja probabilidad de lluvias. La madrugada será nuevamente fría en zonas del interior de la región occidental con mínimas entre 12 y 15 grados Celsius superiores en el resto del país hasta 20 y 22 grados Celsius en la región oriental. Las temperaturas máximas con un ascenso gradual valores para las próximas 24 horas entre 27 y 30 grados Celsius hasta 32 grados en Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo. Los vientos serán variables débiles excepto en zonas de la costa norte de la región oriental donde soplarán del nordeste al este hasta 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental disminuyendo a poco oleaje en la tarde en el resto de las costas. Habrá poco oleaje excepto en la costa norte de la región occidental donde la mar estará tranquila. Para los próximos tres días se mantiene con poco cambio las condiciones del tiempo, muy baja probabilidad de lluvias y las temperaturas máximas en ascenso, valores entre 28 y 31 grados Celsius. En resumen para mañana un día ligeramente cálido con algunos chubascos en la costa norte oriental. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todos feliz noche. Hasta mañana.